Estamos en la pérdida Salvador, esta parte peligrosa, porque es una zona rojosa. Al fondo, las olas rompiendo a unos 50 metros. Las olas vienen mansalmente, llegando a la playa. Este tipo de olas le llaman acá, las olas de su público. En el fondo se puede observar la formación, lo cual se llama conocida como el SF.